Bueno y siempre acá fuera del Kinder Jardín Infantil, a pesar de que el magistrado de Juegos de Chicas ya dio las palabras de apertura de los centros de votación, acá no se ha abierto las puertas y por eso hay personas acá afuera que manifiestan su sentir. ¿Nos podría comentar usted cómo se siente que son las 7 de la mañana y no han aperturado estos centros de votación? Indiscutiblemente es mal porque uno viene temprano porque trata la manera de salir del compromiso temprano. Estamos desde las 7 de la mañana, quizás un poquito antes y ya ni siquiera piensan por abrir. Indiscutiblemente esto está malísimo. ¿Considera usted que esto entorpece el proceso de elecciones? Indiscutiblemente sí, e incluso era mejor el sistema anterior que a esto que tienen ahorita. ¿Por qué considera que era mejor? Porque aunque se caminara más, pero estaba seguro adónde y era más práctico. Muchísimas gracias amigos y amigas televidentes que están pendientes de nuestra sintonía. Les recomendamos también estar pendientes de la hora de apertura de sus centros de votaciones para que no se encuentren con este inconveniente de no poder entrar y que también puedan reportar estas anomalías al Tribunal Supremo Electoral. Gracias.